Quiero hoy unirme a la celebración de los 50 años de la Comunidad Andina de Naciones, de la CAN. Un esfuerzo en el que arrancamos cinco naciones de Sudamérica y donde hoy están directamente comprometidas cuatro naciones, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. Un esfuerzo que pretendía lograr un mercado común, una verdadera integración económica, el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de nuestros ciudadanos, avanzar también en crecimiento armónico y lograr oportunidades de empleo para más personas en nuestra región. Ha habido una evolución muy importante. De un mercado de 53 millones de dólares hace 50 años, hoy llegamos a casi 8.900 millones de dólares. Es importante decir que hoy la CAN representa el 11% de la economía de la región, el 9% de la inversión extranjera directa en esta región. Es un esfuerzo que ha permitido avanzar en varios sentidos. Temas, por ejemplo, de facilitación de comercio, de facilitación de las aduanas, temas relacionados con armonización regulatoria, algunos asuntos como interconexión eléctrica, en general, movilidad para que las personas vivan, trabajen, viajen, estudien o hagan negocios en los distintos países de la Comunidad Andina de Naciones. Que el 80% del comercio que se tranza en la Comunidad Andina de Naciones es en el sector de industria, un sector en donde ha habido también un avance de mayores niveles de valor agregado. Tenemos que hacer un esfuerzo grande por una CAN más creativa, más innovadora, mucho más integrada, más inserta en los temas de la Cuarta Revolución Industrial, más empresarial, en donde abordemos temas nuevos como el Internet de las Cosas, la Inteligencia Artificial, Blockchain. Para tal fin, Colombia pone a disposición su centro de Cuarta Revolución Industrial, que es para toda América Latina. Gracias por ver el video.